Desde Boyacá enviaron contundente mensaje a Gustavo Petro. El que se va a morir de hambre es usted. En Moniquirá, un grupo de camioneros y campesinos envió un fuerte mensaje al presidente en un video viral. Aseguran que el paro no se va a acabar tan pronto. Camioneros del municipio de Moniquirá, en el departamento de Boyacá, enviaron un mensaje contundente dirigido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un video que se ha viralizado en varias plataformas digitales. En el clip, un grupo de campesinos y transportadores se muestra comiendo en una cocina improvisada, ubicada en una de las vías bloqueadas durante el cuarto día del paro nacional camionero. Uno de los manifestantes afirma, señor Petro, dice que nos vamos a morir de hambre. Pues lo creo. El que se va a morir de hambre es usted, porque a Bogotá no le va a entrar comida. Usted está equivocado. Aquí tenemos el campo para sembrar. ¡Viva el paro! La protesta motivada por el aumento del precio de la CPM, Diesel, ha llevado a múltiples bloqueos en carreteras, dificultando la movilidad en el país. En otro momento del video, otro hombre suma a la crítica, mencionando. Estamos golpeados por los abusos que hemos tenido con los combustibles. Las vías en mal estado y enalzan los peajes. Los peajes más caros están en Boyacá. Y concluye asegurando. Nosotros los boyacenses tenemos para comer y repartir comida, porque este paro no se va a acabar tan pronto. Tras la publicación del video, varios internautas reaccionaron, unos mostrando su apoyo. Hay que sumarse al paro, la inseguridad, la gasolina, la comida, la calidad de las vías en la carretera y la ciudad totalmente destruida. Petro no hizo nada más que favorecer a su familia, que mantiene de viaje en viaje, y su vicepresidente que le gusta volar en helicópteros. Y dice que es un paro de grandes empresarios. Estas personas no creo que sean grandes propietarios de vehículos. Son transportadores humildes. No obstante, hubo usuarios que reprocharon las palabras de los transportadores. Malparidos ignorantes, como si por hacer paro les van a vender la comida más barata. Se pegaron un tiro en el pie, pendejos. Esas mareguitas con razón no quieren que suban el diésel. Estas declaraciones son en respuesta a las afirmaciones del presidente Petro, que había declarado que el país no se dejará bloquear.